La pasada edición de BIEM contó con la participación de ROM, líder mundial en la fabricación de útiles de sujeción para máquinas herramientas. Los profesionales que visitaron el stand pudieron comprobar de primera mano las últimas novedades, como el nuevo plato de accionamiento DURO-M, un plato de torno universal con corona espiral y agujero pasante fabricado en acero, reducido en tamaño para ofrecer un mejor acceso a la herramienta. O los arrastradores frontales COAE, una solución perfecta para el mecanizado de barras en toda su longitud sin necesidad de soltar la pieza y hacer varios amarres. Además, no solo tornean la pieza, sino que permiten hacer operaciones de fresado. Pero si algo llamó la atención en el stand de ROM durante los días que duró la feria, fue el sistema inteligente de medición y control Smarter Clamping. Este novedoso sistema está compuesto por unas garras inteligentes, y yao, mediante sensores implantados que permiten generar una valiosa información al operario, como puede ser conocer el desgaste de la herramienta, la calidad del mecanizado para evitar deformaciones y la correcta carga de la pieza en el elemento de sujeción. ROM no quiso dejar pasar la oportunidad de retar a sus visitantes para que mostraran el control de su voltaje en el desafío Illao, premiando a los más certeros. ROM Ibérica. Calidad superior.